Despertar en la mañana, allá en mi pueblo, canturriar de la calandria y algún jilguero, el repique del canario se oye lejos, que un cardenal dicta clases de solfeo. Así, así es mi pueblo, señores, río, río y humo chimenero, de gente trabajadora y gurises, jilgueros. No haga caso a mi palabra, por lo que ahora le cuento. Venga, conozca mi pago. No le dirán, forastero. Viejo Juan la calle, hoy quiero cantarle a mi pueblo, donde deje el corazón, tus calles sombrías, tus casas fragantes, que huelen a Hortensia, jazmín y Malbón, jazmín y Malbón. Mi vieja barriada de la isla mala, donde el chile entona, guitarra y tambor, se escuchan los versos del cual que era aranda, un letrista de alma del pueblo su voz, del pueblo su voz. Cuando la guadaña me trunque la vida, con un clave rojo me habrán de enterrar, vendrán los obreros y los pescadores, todos los burguistas seguro vendrán. Seguro vendrán, seguro vendrán. Pueblo que naciste a orillas del plata con tus chimeneas, de humo y carbón, pintan tus arenas, remos y chalana. ¡Ay, pescado fresco! Grita el pescador, grita el pescador. Siempre lo recuerdo al Eber Macario, un pasaro carro, amigo de ayer, al flaco Gerona y hasta al viejo Mario, la pocha y el jugo nunca olvidaré, nunca olvidaré. Cuando la guadaña me trunque la vida, con un clave rojo me habrán de enterrar, vendrán los obreros y los pescadores, todos los burguistas seguro vendrán. Seguro vendrán, seguro vendrán. Murgas y comparsas, tambor y tarra, pues seguramente me iré en carnaval.